Cristian Cueva y Pamela Franco chapan en medio de denuncia de Agri de Pamela López, Ampai. Cristian Cueva y Pamela Franco esta vez se fueron captados como enamorados chapando en medio de la denuncia impuesta por Pamela López por agrefísica y psicológica y algunos ya hasta han pensado que Pamela López vio estas imágenes muchísimo antes y por eso agarró fuerza y denunció públicamente al padre de sus hijos. El programa de Magali TV la firme promete y ha anunciado imágenes exclusivas entre Cristian Cueva y Pamela Franco donde se puede apreciar claramente como se besan y están compartiendo juntos al mismo estilo que Domínguez y Carla Tarazona. Y para mí que la cumbia en vera solo está con Cristian Cueva porque está bastante dolida al ver como su expareja rehizo su vida en un 2x3. Acá el avance. Hoy en Magali TV la firme, esta Pamela López denuncia y hace en público fotos y videos. Demostramos las imágenes que todos esperaban. Polista y Pamela Franco como enamorados. Cristian Cueva se pronuncia sobre la denuncia de su esposa y la Policía Nacional lo resguarda en el aeropuerto. Indignante. Cristian Cueva se presentó en conferencia de prensa este lunes para anunciar su fichaje por cienciano del Cusco al mismo tiempo que su esposa Pamela López estaba denunciándolo por agrefísica y psicológica. Un periodista le preguntó directamente por el tema y los organizadores del evento le llamaron la atención diciéndole que solo permitían preguntas deportivas y advirtió que de lo contrario cortarían la conferencia. ¡Ay, Dios mío! Estos hombres, ¡qué alcahuetes! Hay un tema, tú sabes, que todos conocemos cuál es la figura de Cristian Cueva. También conocemos que tienes algunos problemas extrafutolísticos en base a ver... A ver, por favor, le voy a explicar, como lo habíamos dicho, por favor, netamente, preguntas de por qué no hay que cortar la conferencia, por favor, ¿sí? Pero, para empezar... Ahora, lo que usted me pregunta, la segunda pregunta, yo lo que le puedo decir, bueno, yo no me meto la vida de nadie, ni la tuve de nadie. Y yo no me meto la idea, es jugar al fútbol y se va a empezar con el comentario. Perfecto, sí, como... Más avanzada la conferencia de prensa dijo que no hablaría de temas extras deportivos, aunque hizo un pequeño mea culpa y acaso quiso pedirle disculpas a su esposa Pamela López. No te digo que soy un santo, no lo fui, nadie lo es, si tengo que mejorar en algo, lo haré. Se limitó a decir el futbolista, sin embargo, la prensa aquí en Lima lo estaba esperando a su llegada y la Policía Nacional resguardó a Cristian Cueva y lo hicieron salir por otra puerta, mientras que cerca de 20 efectivos policiales trataban de encubrirlo. ¡Qué vergüenza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!